¡Un palestero! ¡Su celos! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Sale! ¡Car ¡Su celos! ¡Nos picadillo! ¡Rivero! ¡Está diezme, espéril! ¡Vamos! ¡Está diezme, espéril! ¡Suscríbete al canal! ¡Un forastero! ¡Bien! ¡Estoy romper a pedazos! ¡Te voy a hacer picadito! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un forastero! ¡Gracias! 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 ¡Detrás de ti, pesciol! ¡Gracias! 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 ¡Ahí esta salida! ¡Gracias! ¡Un coletero!